¡Gracias! Quiero saludarte nuevamente, estimado amigo Miguel, que a través de esta, tu señal, RackVipTV, te conectas y también a través de ella poder compartir siempre mensajes de bendición para ti y también para mí. En esta ocasión deseo compartir de la serie Maranata, el Señor viene, el mensaje titulado Breve Tiempo de Paz. Y a lo que voy a compartir un truco muy importante, el cual se encuentra en el capítulo número 5, verso 3. Y dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esto fue Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 3. Cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo, descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan sustituir durante el plazo. Las siete plagas postreras serán derramadas. Se me mostraron los habitantes de la tierra sumidos en la mayor confusión. Guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia abundaban sobre la tierra. A medida que estas cosas rodeaban a los hijos de Dios, estos comenzaron a comunicarse y a eliminar sus pequeñas dificultades. Ya no actuaban dominados por sus sentidos de su dignidad personal, sino que una profundidad de humildad tomó su lugar de ésta. El sufrimiento, la perplajidad y la insensatez hicieron que la razón se volviera en su camino, y que el hombre apasionado e irrazonable se volviese cuerdo y a actuar con dirección y sabiduría. Se me llamó entonces la atención a otra escena. La guerra, parecía haber un corto tiempo de paz. Una vez más los habitantes de la tierra fueron presentados delante de mí, y de nuevo todas las cosas se hallaban en la mayor confusión. La guerra, la lucha, el derramamiento de sangre con hambre y pestilencia surgían por doquier. Otras naciones se hallaban empeñadas en estas guerras y confusión. La guerra causaba hambre. La necesidad y el derramamiento de sangre producían pestilencia. Y entonces los corazones de los hombres desfallecían por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Los ángeles están reteniendo hoy los vientos de la lucha, hasta que el mundo se ha amonestado acerca de su inminente destrucción, pero se está esperando una tormenta que se haga desatar o se haga desencadenar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá tal escena de contienda que ninguna pluma la pueda describir. Bien, este ha sido el mensaje para esta ocasión, esperando que haya sido de gran bendición y que sobre todo despierte nuestra atención a las cosas que muy pronto vendrán. Y nuevamente, nuevamente, al cumplirse las cosas que están predichas, nuevamente podamos decir Maranata, el Señor viene. Gracias por acompañarnos, gracias por disfrutar de tu señal Rackpip TV. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima que estaremos contigo disfrutando de una señal más de esta programación Maranata, el Señor viene. Aquí otra vez.